En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando. Rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno ¡Dale, Señor, el descanso eterno! ¡Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando. Rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Amén. 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 el Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando, rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Ánimas santas, ánimas que están purgando. Rueguen a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que cuanto antes se les conceda la gloria del paraíso celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor, de noche y día, oye, mi Dios, los incesantes ruegos de un corazón contrito que se humilla. Estén gratos y atentos tus oídos a mi voz lamentable y dolorida. A ti, mis halles y gemidos, lleguen, pues, a escucharlos, tu piedad se inclina. Si siempre ha irado tus divinos ojos sobre las culpas de los hombres fijas, ¿quién estará confiado en tu presencia, confundiéndonos sólo ante tu vista? Más la eterna palabra de tu seno, que aplaque, espero, tus terribles iras, porque son inefables tus promesas, y con tus gracias pecador invitas. Así, aunque mi alma acongojada gime contemplando el rigor de tu justicia, por tu palabra la indulgencia espera, de la que le hacen culpas tan indigna. Oh pueblo electo, de mañana y noche, en todos tus peligros y fatigas, acógete al Señor con la confianza que en su ley soberana nos intima. Porque es inagotable su clemencia, se muestra con los flacos compasiva, de todas sus miserias los redime, y siempre que le claman los auxilia. Este Dios abrevie el tiempo en que logre Israel su eterna dicha, cuando de tus pecados la liberte, que con tanto rigor la tiranizan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. De las puertas del infierno, saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén.